Marcelo, querido, compañeras, los encuentro, los abrazo nuevamente y los saludo esta vez desde el barrio Las Acacias. Marcelo, estamos en la cancha, contador José Pedro Damiani. A propósito de una gran actividad, aparte estamos en la cancha de fútbol de verdad, donde juegan las mujeres, ¿verdad? ¡Ah! ¿Es de pasto, pasto? ¿O es sintético? Es de sintético, ¿viste? Es como lindo, claro, es como tiene una goma abajo. Aquí juegan las chicas de Peñarol, el plantel principal, aquí entrenan luego de las 5 y media de la tarde. Y yo me vine acá, Marcelo, porque hay un encuentro de mil niños que van a realizar un baile sincronizado en un rato nada más, en este encuentro que se intenta dar con la comunidad, organizado por la Escuela 191, que ya venía realizando esta actividad antes de la pandemia, la pandemia lo suspendió, la Escuela 191, que queda a una cuadra de aquí, que recibe niños de distintos barrios de Montevideo, aunque hoy también han venido a escuelas, por ejemplo, de La Guada, a disfrutar de esta actividad. Este baile que lo han practicado, que lo han entrenado las infancias, en sus distintos centros educativos, y hoy lo combinan y lo coordinan. Para poder venir a disfrutarlo. Yo, Marcelo, a ver, estuve practicando algo, poquito, pero bueno, en algún momento imagino que me irán a invitar y me convidarán con un pañuelo de estos para poder, digamos, rebolearlo al aire. Mirá, acá me encontré con el intendente de Montevideo, con Federico Graña. Bueno, Fede, ¿qué se siente tener este encuentro entre la comunidad educativa, escolar, y también la cantidad de gente que ha venido a ver este hermoso baile, ¿no? No, es increíble, las familias acompañando, obviamente, a todos estos gurises y gurises de distintas escuelas de acá de la zona, que, bueno, fueron ellas las que propusieron esta idea de participar y ser parte de esa celebración de los 300 años de Montevideo. Y, bueno, hoy están armando un flashmove, que son un montón, son como mil gurises y gurisas, que, bueno, estuvieron ensayando. Acá el municipio de, le brinda su apoyo también, nosotros de la Intendencia de Montevideo. Y también hay una visita, hasta vino Mauricio Ubal, porque el flash lo van a hacer con la canción a Montevideo, así que es un lugar precioso para estar acompañando. Lindo, bueno, Fede, a ver, también en estas últimas horas se conoce de la premiación al espacio modelo entre 125 proyectos, donde los cuales han participado 400 arquitectos a nivel mundial de la Unión Internacional de Arquitectos, de cara a un 2030 con el compromiso a las arquitecturas en los distintos espacios urbanísticos para cuidar el medio ambiente, pero también para realizar distintas actividades de ocio. Bueno, ¿cómo se toma esta distinción a nivel mundial y cuál fue el trabajo que se hizo y que también se sigue haciendo en el espacio? Yo creo que la Intendencia, nosotros estamos muy contentos con esta distinción como administración, ni que hablar el equipo que estuvo a cargo de todo este proceso de discusión, que hubo muchísimos componentes de la Intendencia en este proceso. El Departamento de Desarrollo Urbano, obviamente, la División de Espacios Públicos, Tierras y Hábitats, participación, cultura, o sea, mucha gente discutió con las vecinas y vecinos de la zona cuál era el destino, el mejor destino para ese lugar, para ese espacio. Y este es el primer inicio del proceso de transformación, porque esa zona la vamos a ver transformada en pocos años, porque ahí se enterraron también, por eso digo Tierras y Hábitats, terrenos a cooperativas, fue una operación urbanística importante, que el primer inicio es esa obra que para nosotros queremos muchísimo y que tiene que ver con ponerse, por decirlo de una manera, en escuchar a los vecinos y vecinas de la zona qué era lo que precisaban, qué era lo que necesitaban. Y no solo lo de la zona, también a escala, te podría decir que departamental, porque creo que es el espacio para infancias y adolescencias techados más grandes del país. Entonces, cómo funcionó eso y cómo fue haciendo y cómo fuimos haciendo una especie de laboratorio de ensayo. Me acuerdo de la primera edición de Montevideo a jugar ahí, todavía no estaba ni iniciada la obra, se había abierto la parte de atrás de campo, pero no habíamos hecho ninguna modificación en el interior del edificio y jugarnos a hacer una actividad con materiales de obras o espectáculos, era un desafío y fueron más de 70.000 personas a disfrutar y eso hablaba de la necesidad que teníamos debido a un espacio techado, sobre todo dirigido para aquellas familias que en vacaciones no pueden sostener el cuidado de sus hijos y sus hijas, de manera correcta, y el derecho al disfrute, a la belleza, a la cultura, es parte que un gobierno departamental, el Estado en general, pero el gobierno departamental también debe asegurar, sobre todo para niños y niñas y adolescentes. Hablando de este tipo de espacios donde la comunidad puede encontrarse, te quiero consultar por la consigna del día. ¿Somos los uruguayos las uruguayas de ponernos en el lugar del otro? A veces, a veces, yo creo que en lo más llano y en los más cercanos, sí. Cuando uno habla de la comunidad y las reacciones de la comunidad, los barrios, sí, la gente es de ponerse mayoritariamente en el lugar del otro. Y se ven tremendos ejemplos de solidaridad en distintas situaciones. Por ejemplo, lo que fuera las ollas populares, si sabrá gente que se puso en el lugar del otro. Pongo ese y podría poner muchos más. Creo que a veces donde no nos ponemos en el lugar del otro es en el momento de tomar decisiones, en el momento de a veces no darnos cuenta de que hay gente que tiene privilegios y otra que no. Y que por lo tanto, las decisiones, como diría José Gervasio, deberían privilegiar a los que no son privilegiados, a los más infelices. Y creo que ahí esa es la base de ponerse en el lugar del otro. Y capaz que en las grandes tomas de decisiones, algunas personas no se ponen en el lugar del otro. Fede, bueno, gracias por conversar con nosotros. Vamos a ver si podemos hablar con Ubal, que lo veo del otro lado del escenario. Voy a ver si lo podemos encontrar. Gracias por conversar con nosotros y por esto que se ha generado en el barrio, que me parece un lindo encuentro entre la sociedad civil y las infancias de la secuencia. No, gracias a ustedes por estar acompañando. Bueno, Marcelo, a ver, me voy a jugar un pleno horror si lo podemos encontrar. Mauricio Ubal, si podemos conversar con él, con el creador de la calle Montevideo. Acá tenemos el maestro de ceremonia, ahí lo tenemos ahí arriba. Eso y va, y uno, y dos, y dos. Están practicando la coreo, Marcelo, en este momento. Están practicando la... Eso, me tapo, colgamos, eso, retazo. En este momento, Mauricio querido, lo interrumpo un segundo. ¿Cómo le va? Mauricio Ubal, gracias por estar acá, gracias por existir, gracias por ser uruguayo. Estamos en vivo, Fito Gali, Taña Tabárez, Flor Infante y la querida Augusta, te abrazan desde el estudio. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Muy feliz, muy feliz de estar acá compartiendo con tanta tibia blanca. Me encanta, me encanta esto, haber podido estar acá. Agradeciendo la invitación. Esto es bárbaro. Es decir, es muy emocionante por encima de todas las cosas. A los chiquirines integrados al barrio, integrados con otros colegios. Es decir, con un espíritu de escuela pública que me emociona porque yo vengo de ahí. ¿Te imaginaste en algún momento mil niños y niñas bailando, haciendo una coreografía por separado y oyéndose en un día como hoy para hacer una canción tuya? Bueno, la verdad que no. Y por eso también me atraía la idea de venir, porque esto no se ve siempre, no sé, estos dos días. Y bueno, la verdad que incluso ahora están ensayando. Y sin embargo hay algunos que lo van cantando. Lo van a encantar, lo van a encantar, lo van a encantar, lo van a encantar, lo van a encantar. Jota, es que ese es el himno de Montevideo. Y el otro que ganó un grafite a trayectoria, igual, hace unos días, ayer. Claro, me están recordando, Mauricio, que ganaste, bueno, el grafite a la trayectoria en este año lleno de emociones. Y me dice, Fito, que claro que es el himno por naturaleza Montevideo. Yo creo que es una canción que nace casi con nosotros, ¿no? ¿Vos lo sentís así también? Bueno, un abrazo a Fito y a la gente de ahí del canal. Yo, como lo he contado alguna otra vez, por algo se llama una canción a Montevideo, porque hay muchas canciones a Montevideo. Yo tuve la fortuna enorme, el privilegio, de que bueno, que saliera esta canción. Y que sobre todas las cosas después que salió, la gente la ha hecho suya. Los niños, las generaciones siguen cantando la canción y es lo más lindo que les puede pasar una canción. Recuerden seguir a mi compañero de adelante. Es eso, hay muchas canciones, todos los autores tienen sus canciones a la ciudad, a Montevideo, al barrio, a la calle. Y creo que eso es la gran canción que tiene Montevideo, todos los compositores que nos hemos inspirado en esta ciudad hermosa, con su claro oscuro, por supuesto, con todos, pero bueno, creo que es el mejor legado. Y por supuesto, yo estoy ahí con esa canción, con alguna otra, alguna otra de las hermosas de Italia, por ejemplo, que fue mi barrio Cuna, o algo es, en fin, digo, uno está muy parado en esta ciudad, eso es cierto. Muy sensible a lo que ocurre a Montevideo, y bueno, me siento parte y muy feliz de haber podido vivir esto. Vamos arriba, gracias por conversar con nosotros, Mauricio, y por regalarnos este momento. Viene el ensayo con música, cosa. Vamos a disfrutar ahora con el chiquilito. ¿Cómo, Fito? Van a hacer el ensayo con música, me parece, en este momento. Sí, 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 van a hacer un ensayo con música ahora, en un ratito, las infancias. Recordemos, Fito, que hay niños, niñas de muchísimos barrios de Montevideo, de muchísimas escuelas organizadas por la escuela 191, que está aquí nomás, en las Acacias. Qué divertido estar ahí. Es increíble. Ser un niño, digo, ¿no? Es increíble. Ponerte en el lugar de los niños. Con los distintos distintivos. Bien. Maestra, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo es su nombre? Es Jenny. Bueno, maestra, ¿de qué escuela? De la escuela 70, docente de danza. Bien. Bueno, ¿qué siente usted a ser docente y al ver a toda esta agulizada acá para interpretar una canción hecha a Montevideo en los 300 años de nuestra ciudad? Mucha emoción, mucha emoción y precioso la posibilidad de compartir. Precioso. ¿Cómo fue el ensayo en el día a día? Porque practicaban todas las escuelas por separado y se van a unir hoy. ¿Cómo lo vivieron? Bueno, nos pasaron primero la corio. El docente que bailaba, ellos ya lo conocían porque había sido practicante de mi escuela. Y bueno, les encantó de entrada la corio. Era una canción que ya habían conocido, habían estado practicando con la maestra. Así que espectacular. Bueno, vamos arriba. Muchas gracias, Fito. A ver, lo dejamos con el ensayo. ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! Bajó y empieza el estribillo. ¡Qué maravilla JP! Muchísimas gracias por compartir este momento, este ensayo en vivo y en directo con nosotros. ¡Ay, lo chiquito! ¡Qué belleza! ¡Te mandamos un abrazo gigante! Listo, la canción es del 90.